Hello, how are you? Llegó la sección más perrona del programa Las Toxiblogs de la Calivia Uy, uy, uy En esta sección les tengo dos mitotazos Para empezar, mi tía Tiene otro amancle, otro amancle Que se mira con él a escondidas Y yo creo que el señor vende verduras Porque le dice Arrímame el pepino Hazme pa' acá el platanón Yo creo que el señor es verdurero A esa beña le gusta el fuego Ay, qué curiosito el copo de lleve Ay, no Y el otro sismesazo Es que mi nena pepancha Le está saliendo otro dedo en el pie Una cosa larga, sin uñas Pero otro dedo Y aparte, le está saliendo un puño de almorranglas Ay, ay, ay Mi hijita, cómo era embustera, está igual que tu madre No eran almorranglas No son almorranas nada Era pelusa que tenía el calzoncillo Mi hijita, y no te vuelves a bañar conmigo Y eso, eso que me está dando en el pie No es otro dedo, mija ¿Qué te dije? Que era un callo Era un juanete que me está saliendo ¿Y por qué no estás platicando aquí, pues? ¡Pum, pum, pum! ¡Qué asco! ¡Pum, pum! Ay, perdóname, abuelita Perdóname Yo nada me lo he confundida Y pues yo tengo que platicar las cosas Como son En mis vlogs Voy directa Y sin andar con filtros Ay, ¿qué les digo? Lo de mi tía Lo de su amante Pues que yo ya sé Yo ya sé Que el amigo Es casado Pues que la señora Yo también lo observo A todo el barrio Lo tengo secado Yo tengo mis punteros Ay, no Y ese señor Como que siempre Huele leña a otro hogar Pero, ¿qué les cuento? Mi tía Le encanta Fanta Porque es el del agua Es el de la leche El vergurero El de las latas El de la tienda El taxista El trailero El minero Ay, no Y para de contar Ay, no es cierto, tía ¿Qué dijiste, mijita? Que no Mija, no andes inventando Ese chavalo Ese esposo de una vecina No va a andar diciendo Mija Me puede meter en problemas a mí No va a andar con tu Como tu abuela Ya inventándome cosas Ay, mi tía Tú sabes que aquí No andamos con falsedades Ay, mi gente Pues estas son Las notiblogs De la calidad Y por favor Estén al pendiente Porque esa es una excepción La más perrona del programa Apoyen a Ñamá Con su programa Mamacaneando Vámonos en directo Con Ñamá Y por favor Manden estrellas Manden saludos Felicitaciones Y muchas bendiciones Pórtense bien Y si no Si se andan portando mal Se les va a poner La veriga prieta Ay, no Me encantan Me encantan Estas anécdotas del barrio Mira Siento un sentimiento Para que estoy viendo La película De los Mario Armada Sí, la película ¿A ti te gusta el guariguano? Ay, no sé qué le ven No sé qué le ven Alberi Jalmead Yo fuera No manches Yo sabía Yo sabía que El show Lo iba a conectar Súper con mi papá Desde un principio Yo les vi la chista Un amorío Pero dije Con mi mamá Va a ser el problem Ay, mi hijita Esa tiene problem Con todo Ey, let el line Men Déjenme ser Pues qué onda Estoy en mis cinco minutos de fama Y ustedes se quieren colgar Qué pasión Qué onda Qué transe Qué chorro Qué rojo Qué patadita What's up No, que mi barrio rifa Qué onda Ah, pues déjenme les cuento Pues resulta que el vato Lo torcieron Y no se le hizo con el hurto O sea Le cancelaron el hurto Que se quería aventar Se lo cancelaron Los mismos morros del barrio Y adivinen qué Por la hija de la Lupita Están embarazadas Ni al caso con el cuento Pero están embarazadas La morra ¿Cómo la ven? Ay, yo sabía Yo sabía que era panza de embarazo No era panza noche anormal Eso lo fue a la hierba Ah, siguió el perrillo Se está ganando un buen pata Un fundillero, eh Vamos Yo soy su compa el Calambres Y esta fue La sección del Notibarrio Ay, pa' que estén enterados De las más mejores historias De las profundidades Del barrio Bravo Ahí estamos Un saludo pa' toda la banda Y a la orden pa' el desorden De parte del Calambres Ua